Queridas y queridos estudiantes, con mucho entusiasmo les doy hoy la más cordial bienvenida a nuestra Universidad Andrés Bello. En nombre de todas y todos los académicos, investigadores y colaboradores de la Universidad, quiero transmitirles la enorme satisfacción que sentimos por recibirlos hoy para formar parte de esta gran comunidad. Estamos seguros de que nuestros campus se convertirán muy pronto en una suerte de segunda casa para cada uno de ustedes. Como Universidad, nos comprometemos a entregarles una formación profesional de excelencia, así como también a aportar en su crecimiento personal y en su formación integral. Estamos conscientes de que hoy somos pieza fundamental en la construcción de su futuro y es con esa responsabilidad que los esperamos para iniciar una nueva y fundamental etapa de sus vidas. Queremos que saquen el máximo provecho a su experiencia en la Universidad. Utilicen las herramientas que les entregamos y también construyan las redes y lazos que los marcarán para toda su vida. Tenga la confianza que está en una universidad de excelencia, que constantemente se evalúa y que está a la vanguardia. No por nada somos parte del selecto grupo de universidades acreditadas a nivel de excelencia por la Comisión Nacional de Acreditación de Chile, además de contar con una acreditación en Estados Unidos por parte de una de las más prestigiosas agencias acreditadoras de ese país. Estamos incertos en el mundo y nuestro modelo formativo incorpora las experiencias internacionales como un sello distintivo, así como también la investigación y la vinculación con la comunidad que nos rodea. Buscamos formar a los profesionales que contribuirán en Chile al mañana y nos apegamos fuertemente a los valores que guían nuestro quehacer. Responsabilidad, excelencia, pluralismo, inclusión y respeto. Son esos valores los que cruzan transversalmente la gestión universitaria. La universidad que eligieron está hoy dentro de los primeros lugares del país en los más prestigiosos rankings, lo que refleja el compromiso y el trabajo virtuoso de toda la comunidad universitaria de la que hoy ustedes comienzan a ser parte. Los invito a trabajar duro para alcanzar sus sueños y tengan la tranquilidad que nosotros estaremos aquí para acompañarlos en este importante camino. Bienvenidas y bienvenidos a la Universidad Andrés Bello. La Universidad Andrés Bello